¿Estás buscando un seguro de salud? Con el comparador de seguros médicos de Rastreator podrás ahorrar tiempo y dinero. Para encontrar el mejor seguro médico para ti y tu familia sigue estos sencillos pasos. Entra en rastreator.com Introduce tu código postal. Este dato es importantísimo ya que dependiendo de la provincia en la que vivas, el precio y la oferta pueden variar. Dinos a qué te dedicas. Si no encuentras tu profesión en la lista, marca la que creas que más se parezca. A continuación, selecciona tu estado civil. Las siguientes preguntas sí que pueden hacerte dudar, así que nos vamos a detener un poco más. En este apartado tienes que añadir a la persona o personas que quieras que estén aseguradas en la misma póliza. Primero selecciona el sexo y la fecha de nacimiento del titular de la póliza. Luego haz lo mismo con el resto de personas aseguradas, indicando el parentesco con el titular. Si quieres asegurar a varios miembros de una misma familia, este es tu momento. Recuerda que contratar una única póliza suele ser más económico que contratar un seguro individual para cada persona. Si ya tienes un seguro, dinos cuál es tu aseguradora. Si no es así, selecciona No tengo seguro anterior. Lo siguiente que necesitamos saber es cuándo quieres contratar o renovar tu seguro de salud. Ya estamos acabando. Por último queremos saber qué tipo de seguro quieres. Puedes elegir entre varios tipos en función del uso que le vayas a dar. Si quieres ir al médico todas las veces sin tener que pagar por cada consulta, elige Cuadro médico sin copagos. Si prefieres tener que pagar menos todos los meses pero pagar una pequeña cuantía cada vez que visites al médico, escoge un seguro de Cuadro médico con copagos. Si quieres tener total libertad a la hora de elegir médico, tu seguro perfecto es el de Cuadro médico más reembolso. Si acudes a algún médico que no forme parte del Cuadro médico, tendrás que pagar el 100% de la consulta, pero la aseguradora te reembolsará el porcentaje de esta. Otras opciones más económicas son el seguro sin hospitalización o la modalidad dental. Por último, introduce la dirección a la que quieres que te enviemos los resultados de la comparativa, para que la consultes en otro momento. ¿Has visto qué fácil es? Ahora es tu turno. Si estás buscando un seguro de salud, compara con Rastreator.com. Ahorrarás en su contratación.